La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta analizó varios proyectos de ley, los cuales fueron remitidos desde la Cámara de Diputados y que en próximas reuniones serán estudiados nuevamente a profundidad. Fueron tratados dos puntos en el orden del día. Uno de ellos es un mensaje que viene de la Cámara de Diputados, un proyecto que ya había sido aprobado aquí en la Cámara de Senadores. Es el proyecto que modifica el artículo 8 y 10 de la Ley del Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública. Este proyecto vuelve de Cámara de Diputados con modificaciones de forma, por sobre todas las cosas que fueron aprobadas. Por lo tanto, este proyecto in totum ha sido aprobado como fue remitido de Cámara de Senadores con algunas modificaciones de forma, con técnicas legislativas. Entonces fue aprobado las modificaciones de Cámara de Diputados. Por otro lado, tuvimos el proyecto de ley también que vuelve de Cámara de Diputados, donde rechazan el proyecto que había sido aprobado en Cámara de Senadores de acoso laboral en la función pública, en todas sus manifestaciones y también en el sector reprivado. Este proyecto de ley ahora mismo va a ser tratado el día lunes con las autoridades actuales del gobierno actual. Vamos a escuchar las opiniones técnicas del Ministerio de la Mujer, del Ministerio del Trabajo y del Vice Ministerio de Capital Humano, que en el periodo anterior ha sido la Secretaría de la Función Pública. Gracias por ver el video.